Pues nada, un rival duro y complicado, de los en principio más complicados del bombo y uno de los aspirantes también a intentar conquistar esta Champions. ¿Eliminatoria? Bueno, esa es la pequeña ventaja que se supone que suele tener estas eliminatorias y la pequeña ventaja que te da el haber quedado primero. Pero ya vuelvo a decir lo que dije antes de saber si vamos a ser primeros o segundos. No es definitiva en ningún caso y espero que sea fundamental cuando acabe esa eliminatoria. Pero ya veréis que habrá segundos que consigan solventar ese problema y que pasen esa eliminatoria. Ojalá y espero y deseo que en nuestro caso sea determinante. Si el Barça no pasara de octavos contra el Manchester City, ¿usted se sentiría que quizá en la palabra no ha fracasado pero que ha fallado en su objetivo? Esto es como lo de... y si las dos... habéis ganado dos partidos difíciles y ahora perdéis un tres, te sientes que las otras dos... Yo es que pienso siempre en positivo y optimismo. Entonces pienso que voy a pasar esa eliminatoria. Si desgraciadamente no la pasamos, pues ya valoraremos lo que es. Respeto profundamente lo que haya dicho el señor Tata Martino en su momento. Intento ir pensando de manera positiva siempre cualquier cosa que le pueda suceder a mi equipo.